Lo que hacemos básicamente es la elaboración de video marketing que realmente venden, que traga un retorno económico a las empresas. No se trata de lo que puede llegar a pagar por ello, se trata de la magnitud de la solución y el retorno financiero que proporcionaremos a las empresas. Gracias por ver el video. Gracias.